El espectáculo dentro de masa se utiliza para preparar partículas en función de su relación carga-masa. Es muy útil la preparación de ese otro tipo de técnica de adaptorio para explicar algo. A ver... Dicen... Tiene de un número... ... .... ... ... ... ... ... el campo eléctrico, y aquí uno magnético, y aquí uno magnético para el centro, afuera. Entonces, si se consta un selector de velocidad, esto, seguido de un área en el que las partículas que llegan con una determinada velocidad se encuentran en un campo magnético perpendicular. Como consecuencia, aparecerá una fuerza magnética que obliga a las partículas a escribir en un campo eléctrico. O sea, si yo meto aquí lo que sea, lo selecciono, tira por aquí, cuando llegue aquí llano el campo eléctrico y entonces va a tirar para acá. Entonces, lo que es igual a la fuerza de un trípeta, es la magnética. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La F. La F. La F. La F. El seritor de velocidad permite elegir bajo el B1 y el diseño de la parada de terminar bajo el B. Si la muestra esta formada por hielo de la misma carga, el valor de R permitirá conocer la masa. Por lo que tienes aquí, saliendo la U, saliendo la B y saliendo la R, puedes ver que utilice la relación entre la masa y la carga. Pero si sabes la carga, le puedes despegar la masa. Si el ejercicio te dice, una de vectrones para hacer campo eléctrico, la carga descargada, separada de un centímetro. Es decir que las dos placas tienen una separación de un centímetro. ¿Qué más? Con una diferencia de potencial de ochenta euros. Esto te permite calcular la E, porque E por D es igual a 1. Lo seguido sería, V partido de ochenta partidos, pero como hace 1, 8000. Si se calcula la velocidad de las electrones, la velocidad de los acabantes, es el del selector, dos segundos del selector. ¿Qué partidos? Y V te dice que vale, lo que me queda, dos por D a o menos tres. Cuatro por D a o menos tres. Cuatro por D a o menos tres metros por segundo. Y luego, deduzca a partir de los datos anteriores, por otro lado oscables que están, ves a los cuatro metros hombres, te Like T, te montre la energía. Bueno veis, tonto tienen la práctica de которой que se descarga pero que se no lo hayan visto. de raised Well, diventa Y, ousabildo y, si las grandes, ¿creente las carreras? Lo que más que balneas le dan a las velocidades, rxtlDave, 2 por 1 menos 3 la selectividad tiene que explicarlo si no, se va a mandar a freir me estoy muy bien, me estoy dando los cartos por el 1 aquí hay que picar porque... para donde gira, porque gira carga más, más a carga tiene más a carga, tiene más a carga más espectro espectro